qué tal muñecos y muñecas una vez más me encuentro en el centro de santa ana y josué que nos vas a mostrar este día vamos a mostrar un vídeo dulce señores miren después de todo lo que nos pasó son dentro de los primeros vídeos que estamos grabando en la ciudad morena santa ana y miren quiero que me acompañen porque este día vamos a ponerlo con todos los poderes vamos a mostrarle pues algunas artesanías también algunos lugares un nuevo lugar que han cerrado una calle le vamos a mostrar y pues la idea es que usted conozca y vea pues lo nuevo que es santa ni si quiere venir darle una pequeña opción así que no se olvide promover la marca pásenla bonito como camino y josué delgado y nos vamos con el vídeo qué lindo bueno señores miren esta es la calle que de allá viene del parque donde lo están construyendo pero ahora hicieron esta galera miren para que los que ustedes han visto hicieron esta galerita miren y pues aquí hay un montón de emprendedores que están aquí miren poniendo guau miren aquí están que cuestan esos madres a dólares a dólares los capiruchos y el de antes el del morro eso es de morro eso es de morro mire cuánto tiempo tienen de estar aquí ustedes como empezamos al 24 con el 25 ajá y les ha gustado aquí este lugar si está bonito sí 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 así que invita a la gente extranjera que la ver para que la ve para que la venga a buscar si yo le hago una invitación a todos a todos este que nos visiten acá estamos y tenemos buenos precios buenos precios si mire enseñanme el logo de esa camisa usted quiero ver te enseñanme el logo produción pérez vamos a ver el logo miren ahí camilio delgado señores para hacerla bonitos y muchas gracias vamos a seguir vamos a seguir viendo miren señores el salvador el salvador miren vamos a seguir vamos a seguir viendo producción vamos a seguir viendo los demás lugares pero como les dijimos verdad vamos a hacer un vídeo dulce señores un vídeo donde ustedes puedan disfrutar donde usted pueda ver donde usted pueda ir la verdad les soy honesto a mí me gustan mucho mucho a los dulces artesanales y más si son de la ciudad morena mucho más así que voy a ver los dulces y ahorita vamos a ver los dulces en este lugar muñeco así que vamos a ver si miren o miren dulcitos añores y hay dulce porque recuerden miren este es el de atado este es bueno bueno vamos a ver quién vende aquí no sabe quién vende por aquí allá adentro está la encargada a mí después mire allá dentro está la encargada y allí no sabe quién viene ahí está ella pero usted también tiene verdad mire pues pero entonces vamos a aprovechar con usted vamos a aprovechar comprar con usted miren hay hay tartaritas miren les vamos a hacer una toma deliciosa ahorita señores no 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 bueno señores como vamos a quisimos hacer un vídeo dulce señores un vídeo dulce así que vamos a ver qué precios tienen y vamos a comprar dulcitos vamos ahorita a ver miren les voy a mostrar que ahí sí mostró más provocadora su nombre cuál es rosa elvira de playtest cuéntenos qué variedad de dulces con qué es lo que tiene aquí este es coco rallado coco rallado 50 centavos 50 de la famosa melcocha esta es la melcocha blanca 50 y cómo hacen la melcocha usted el solo de la trae vaya que más tiene que más el que me puede quebrar el diente no no es así se llama pero no no lo quiebra tartarita tartarita mire qué rico este es pocada blanca pocada negra leche con zapote leche con zapote ok este es dulce de tamarindo dulce estamos cuál es el tamarino chile tamarino con chile este pica guau se vende bastante le gusta mucho a la gente porque es rico sí 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 este es el tradicional verdad el tamarindo normal normal en antes baja este es la pepitoria la pepita desde el que hay en al guayse este se hace el guayse de este se hace el guayse miren de aquí sacan al guayse el chico ajá miren esta es la cocada blanca con vainilla cocada con vainilla si esta es la negrita con panela de dulce con panela de dulce yo pensé que había quemado no 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 es no es que el color porque el cafecito de la panela de dulce ajá ajá esta es higo 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 ah miren todos los higos los famosos higos y estas son melcochas también melcochitas este es el chupabecito el chupabecito oigan chupabecito es dulce de leche burra miren estos son los señores si ustedes son de eeuu y probado la leche burra miren esto con la ley cuánto vale la leche burra un dólar un dólar la leche y no me hago burro no me hago burro si lo como no no más más de lo que soy no va a mano no va a mano mejor 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 y ese si la cayote que bueno entonces le vamos a preguntar a producción producción de cual quisiera usted de cual quisiera tamarindo póngame un tamarindo con chile una de esas también está pidiendo gusto la no está caña la mucha sí y una de coco bueno y si decidimos mandarle a a camila esa tarita 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 y de danía fabi cualquiera que le guste también también tartarita para miren miren qué rico miren que de algún recuerdito pero ya vamos a ver también los recuerdos mire mire y el tic tac señores esta es el cor de verdad en botella pequeñita porque hay gente Que le gusta coleccionar Precisamente para tomar silicón ¿Y cuánto vale ese? Esta vale 8 dólares 8 dólares Pero es para adorno Es para adorno, sí Pero en ganas En ganas se lo puede tomar uno ¿Qué quieren? Si le llenan de agua al huevo Para ponerle adorno Sí Guácala, qué rico Miren, miren qué bonito Miren, cuánto me sale En eso que pidió producción Uno, dos, tres Cuatro Cuatro dólares Cuatro dólares Ay, mire qué lindo Así que mire Qué bueno de que usted tiene pues una variedad De este no voy a llevar mil Un caramelo de miel de abeja Un caramelo de miel de abeja Un caramelo de abeja Fíjense que quisiera llevar ¿Cuál? Una de estas Una de estas No de estas me gusta más De estas es una pepitoria Una pepitoria Una pepitoria Y esta carica está Y esta guadilla Y pues me puede subir la azúcar Y ajá y cállene Después pone Imperactivo Yo Porque miren Cuando yo como mucha azúcar Me pone imperactivo Así que Con todos los poderes ¿Cómo? No, ahorita me he comido dulce Imagínse O sea Y va a ir ya comiendo Así que Vamos a ver Vamos a poner en cajita Vamos a pagar Miren Y ella también tiene ahí producción ¿Va a dar unas palabras? No, miren Ah, la lotería El soldado La estrella El tambito Sí Y va, miren Voy a apagar Voy a apagar Así que Síganme Síganme grabando Por favor Síganme grabando Miren, ahí está Vamos a apagar Señores Y nos trajeran Otra vez Pispia Bien, bien Así que Miren amigos Si ustedes vienen A la ciudad morena Santa Ana Vengan a comprarle ¿Cómo se llama aquí? En el negocio Gaby Dulcería Gaby Gaby Un sabor delicioso En Santa Ana Dulcería Gaby Así que Miren ahí Por cinco dolaritos Lo que llevamos Gran fuerza De Cristo Miren que rico Así que No se olviden De visitar La ciudad morena Santa Ana Un lugar Súper especial Y ahí me está poniendo Miren 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 que lindo Ahí lo está presentando Y Si usted puede También puede mandarlo Así con pedidos Para algún lugar Miren Ya lo sacamos Ya lo empacamos Sí Sí Miren Dulcito Ve Miren que lindo Cuatro cincuenta Vale Una vez Pero a los cinco Póngale Va Ahí está Miren Aquí le pago Fíjense que no Solo este Carburita Pero Pero Voy a buscar Vuelto Yo me espero Yo me espero Así que señores Nos vamos a quedar Con más imágenes Miren que lindo Muchas gracias Por su ayuda Gracias por todo Bueno Muchas gracias Así que Miren Pueden encontrar Dulcitos Y ahí hay más Puestos Donde hay más dulcitos Así que Mis amigos Este es un poquito De las cosas Que les queríamos mostrar Algo de lo nuevo Que Que Está aquí En Santa Ana Muchas gracias Ya compramos Miren Teníamos curiosidad Y tenemos curiosidad De probar El tamarindo ¿Con qué hija? Con chile Va El tamarindo Con chile Nunca habíamos probado Eso Así que Pues Estamos muy contentos De que usted haya visto Espero que le hayan traído Recuerdos Y que estos dulcitos Pues a usted le gusten Yo me siento contento Miren Que Cada uno de nosotros Pues usted esté con nosotros Apoyando nuestro canal Camilo y José Delgado En YouTube Así que Hola, hola ¿Qué tal? Saludos Saludos Ay Siempre veo tus videos Ay Muchas gracias Lo veo siempre ¿Lo ves siempre? Sí Mira Vas a salir en el video Hoy entonces Hace poco bien Le fuiste a los lugares De Santa Ana Ah Sí El que subimos ayer Ajá Gracias Mira Decile Pásala bonito Pásala bonito Qué lindo muñeco Jalú ¿Y tu nombre? Alfredo Wilfredo ¿Y tu nombre? Mauricio Mauricio Gracias Mauricio Por apoyarnos Siempre estamos ahí Comprando tortitas Sí Estamos ahí Gracias Igual Ya se bendiga muñeco Miren Ay Los suscriptores Ahí está allí Lloves Pásala bonito Espera Espera Te voy a poner a la luz Pásala bonito Pásala bonito Ni a luz Ay Qué lindo Pásala bonito Pásala bonito Qué lindo Así que miren Ahí andamos En el centro de Santa Ana Con todos los poderes Así que Bueno mis amigos Gracias por estar Con nosotros Y desde la ciudad Morena Santa Ana Me despido Con ustedes Un día Comiendo dulcitos Un día Probando Mira ahí están Las tortas Ahí están Todos los Que usted puede encontrar Aquí en la ciudad Morena Así que Me despido Desde algún punto de Santa Ana Específicamente Casi enfrente De la catedral Con nuestra frase Recuerde promover La frase Y el hashtag Pásala bonito Para que ustedes Puedan ver los videos Así que Me despido Diciendo Pásala bonito Ay Qué lindo Gran poder de Cristo Ahí están Los amigos De las papas Miren Qué lindo No quiere salir Salud Miren 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 Miren